Flamia es una empresa líder, independiente. Su principal actividad es la extrusión y comercialización de perfiles de aluminio. Provee perfiles para las grandes obras de arquitectura, aplicaciones industriales y las más variadas líneas de carpintería y su ciclo productivo es llevado a cabo con la tecnología más avanzada y los controles de calidad más severos. Su diseño, elaboración y montaje, así como el desarrollo de fachadas, los convierte en pioneros. En esta utilización del aluminio en el país, desde hace varias décadas, las principales obras de arquitectura son realizadas con sus perfiles. La experiencia y la permanente capacitación de su personal, permiten el desarrollo continuo de nuevos productos y servicios. Comprometidos con el respeto por el medio ambiente, la calidad en la aplicación de las pinturas es una preocupación constante. Entregando perfiles en todo el país, siendo líderes en distribución y buscando nuevos mercados para exportar, son el referente indiscutido, asumiendo como compromiso la satisfacción de sus clientes y el desarrollo de su empresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!